Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Me tengo que ir Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Vueles como la espuma Que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado A sabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besar tú y todos los los quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma Y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me niegas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Tengan todos ustedes Les saluda su amigo Servidor y admirador Freddy Hernández Transmitiendo desde la ciudad Más bella del mundo Romita Guanajuato México Para todo Todo el mundo Sí, estamos transmitiendo Estamos transmitiendo para todo el mundo Vía internet Obviamente en www.radioromita.blogspot.mx Y también aquí en nuestra ciudad El vía local Vía FM 103.5 Bueno, pues ahí estuvimos presentando algunos éxitos de ritmo y sabor Escuchamos a Yaguarú Corazoncito Pum, pum A Super Potro Te busqué Zayda Te quiero a morir Los Ángeles Azules 17 años Y también escuchamos A los ¿A quién más? A 20 Rosas Con los Ángeles Azules Ángeles Azules La pena que yo siento Con Tania Y La persona ideal Y tan bella Con la orquesta Adolescentes Uh, cuántos éxitos, ¿verdad? Bueno, pues Vamos a estar un ratito de aquí hasta las 10 Nada más De aquí hasta las 10 Vía internet Vía FM Así que a pedir sus canciones Al 432 103 46 94 Vámonos Con música Orquesta Guayacán Amor Traicionero Así que Por ahí ¿Anda su pareja? ¿No? Pues vaya por ella Para que sigan bailando aquí en su programa Ritmo Y Sabor No sé por qué el amor nos brinda unas jugadas Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero Le damos el amor Le damos el querer viendo que no es sincero Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Llora no hace más que llorar Música Ay amor, ay amor, ay amor traicionero Ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras, y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras, llora no hace más que llorar Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida, que te devuelta el desamor Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida, que te devuelta el desamor Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida, que te devuelta el desamor Música Guancho Música 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 Sintonizas XHRRRR Radio Romita Desde Romita, Guanajuato, México Sintonizanos a través de nuestra página oficial de la radio www.radiorromita.blogspot.mx Escuchas Radio Romita Música Música Las 24 horas Música Las 24 horas De los 365 días del año Con los locutores que traerán a tu casa Diversión Entretenimiento Información Y las noticias más actuales Del mundo Radio 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 Romita La señal cultural y de entretenimiento De Romita Para el mundo Música Música Esta es la radio que hacemos tú y yo Música 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 Muy bien amigos Ya estamos de regreso Aquí Regresamos Regresamos Son las 9 No, las 9 todavía no Faltan 4 minutos para las 9 Continuamos aquí en Ritmo Y Sabor Saluditos, saluditos Con más De la mejor música Saluditos a todos los que nos escuchan A todos los que nos sintonizan Aquí ya se reportó José Juan Dice que si le ponemos el tema de Lila Down Ya saben, verdad Para variar Lila Down Eso es Lo bueno es que canta muy bonito esta mujerona Oaxaqueña De padre De padre estadounidense creo Si, si no me equivoco Y de mamá Oaxaqueña también Que bueno, verdad Una buena combinación Salió una gran, gran cantante Lila Down Nos pidió el tema de Palomo Del Comalito Ahorita la vamos a poner José Juan Sale Además danos chances de buscarla Y ahora si nos vamos a ir con Tropical Parva Ramita de Matimba Espero Y les guste Vámonos Regresamos